hola qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo después de tanto tiempo por cuestiones pues laborales y pues tenía mucho trabajo poco tiempo de editar vídeo y bueno ya ahorita lo voy a retomar de nuevo ya organice más mis tiempos y vamos a empezar sin más bienvenidos a mi canal y pues aquí como ya saben los que han visto los vídeos desde el principio voy a estar haciendo una serie de cursos teórico prácticos para el uso del router cnc y el software vectric aspire en este software pues se manejan archivos de corel round que son convertidos a dxf los de xf que son de autocad etcétera etcétera infinidad de archivos que ya iremos viendo bueno para empezar el día de hoy vamos a ver cómo mecanizar una tipo celos ya aquí las tengo y listo miren esta me la acaba de me la pidió un cliente yo aquí las tengo guardadas con una nomenclatura para que sea más fácil de identificarlas y cada una de estas tienen pues archivo como verán esta la tengo yo en dxf vamos a crear un nuevo archivo configurar nuestra área de trabajo ya saben equipo de trabajo el tamaño yo me haría de trabajo efectiva en máquina 130 el área efectiva sin embargo pues el ancho de una hoja de mdf es de 1.22 metros de ancho por 2.44 metros de largo así que yo lo dejo aquí generalmente como 1200 milímetros 1200 milímetros voy a trabajar ahorita en una hoja de bueno aquí donde me lo venden a veces me traen un mdf de 6 milímetros y a veces me traen otro material que no es mdf es muy parecido es un trobicel creo que es trobicel es un poco más este más rígido y trae como que una capa de un sellado la ventaja de este material es que no absorbe humedad a diferencia del mdf si tú estás en un lugar en el que hay mucha humedad pues el mdf a veces te absorbe pues esa humedad ya me ha pasado y cuando lo cortas se esponja cuando cuando lo estás cortando sale mucho pelo con mucho pelito en cambio a este no este lo cortas y pues no te absorbe tanto humedad como como aquí donde yo estoy pero la desventaja es que se se despega está muy frágil en el sentido de que está duro pero si recibe un este un esfuerzo se fractura rápidamente pero bueno voy a trabajar en ese que es el que ahorita tengo desde 4.5 el cero posición ya está bien para mí para mi máquina el origen igual yo el de mi máquina está aquí y yo lo tengo una solución alto color sólido ok aceptar listo ahora yo generalmente solamente agarro jalo y suelto para evitarme el eso de ir archivo abrir buscar el archivo etcétera yo simplemente lo harley bueno aquí aunque no lo crean aquí está mi celosía antes de trabajar con ella les voy a explicar algo que se llama ajustar curvas a vectores seleccionados cuando son archivos de xf a veces tiene algunas líneas que tienen muchísimos nodos por así decirlo ahora voy a hacer un zoom no se alcanza a ver todos los puntitos lo metió aquí le doy este un ajuste generalmente se queda en punto cero un milímetros y vamos a darle en preestrenar esto te va a hacer te va a disminuir la cantidad de conexiones que hay y listo aceptar y esto hace que incluso el vector y que esté más veloz al momento de estar cargando esto igual manera vamos a verificar vectores abiertos vamos a unir si hay que si es que hay algún abierto no no hay el cliente me lo está pidiendo de un alto de un metro aproximado lo voy a dejar en 900 50 milímetros que son 95 centímetros y el ancho me lo está pidiendo 35 centímetros aquí así que voy a desvincular lo voy a dejar en 350 y listo se va a ver de esta manera como podrán ver se ve un poco alargado no se ve muy proporcional pero bueno eso ya es ya se le explicó al cliente por qué pues las imágenes perdón los vectores luego tiene una proporción que tú le das el ancho y pues te marca el alto correcto sin embargo que el cliente me dijo un metro aproximado un metro de alto por un ancho de 35 pero voy a dejar aquí en 950 mejor en 900 aplicamos porque no se vea tan alargado y lo único que voy a hacer son cuatro de este tipo yo le quisiera poner una patita aquí así está bien con una patita me refiero ahorita les voy a enseñar una imagen de unas que hice anteriormente anteriormente hice unas como estas como podrán ver tiene aquí un tipo de patita entonces igual que se la voy a agregar simplemente buscamos el centro y vamos a agregarle una patita de que será bueno listo aquí ya estamos en el centro de esta manera primero ubicó el centro de la figura podrán ver aquí te marcan las líneas cuando estás en el centro y aquí con esto también y aquí simplemente estoy midiendo la altura que la distancia pues que hay en estos dos entre estos puntos ahí esté una distancia de 11 milímetros voy a dejar en de dos centímetros esa patita para no llegar tanto hasta acá ok lo dejamos aquí así agrego estas líneas recortó el excedente y listo así como les mencionaba son cuatro piezas de estas control c control v y ya tengo yo una copia o también vamos a hacer esto seleccionamos vamos aquí crear una malla lineal de copias y en la dirección que yo las quiero copiar no sea en la dirección de sólo una y aquí cuatro cuánto quiero que tenga yo de distancia de una a otra que tengo cinco milímetros está bien bueno no porque voy a ocupar una de una herramienta de seis milímetros entonces le voy a dejar unos ocho milímetros en caso de que tuviera en ya pero no tiene así que copiamos y listo esto sería otra manera y esta distancia que dejo yo es considerando el diámetro de la herramienta que voy a ocupar voy a ocupar una de seis milímetros no me caben aquí lamentablemente voy a ver si cabe acostada están agrupadas las voy a desagrupar para poder manipular cada una independiente de otra vamos a rotar la 90 grados vamos a rotar la 90 grados no cabe vamos a ver en que tengo mil trescientos no recuerdan que les mencionaba que mi máquina trabaja en un área efectiva de uno treinta por uno treinta bueno en x pues el tamaño estándar de la hoja pues es de un metro veintidós y en y pues es todo lo largo yo meto la hoja completa así que la voy a dejar en mil trescientos al parecer si cabe así y listo vamos a aceptar aceptar ahí está por así decirlo ya tengo mis mis celosías acomodadas ahora operaciones voy a ocupar una trayectoria de herramienta perfil vamos a agregar una operación y empezamos y empezamos por dentro bueno vamos a empezar con la profundidad de corte como les mencionaba mi material es de cuatro punto cinco milímetros generalmente le agrego un milímetro más o punto cuatro demás en este caso voy a dejarlo en cinco punto tres para que mi herramienta alcance a atravesar el tipo de herramienta es un en mil aquí yo estoy ocupando una herramienta de un ajá una herramienta recta y voy a usar ahorita la de seis para más rápido y la voy a configurar este velocidad de lucillo voy a dejar en dieciocho mil revoluciones y en el avance lo voy a dejar a mil ochocientas mil ochocientos milímetros por minuto vamos a aplicarlo aceptamos y aquí me dice la cantidad de pasadas que va a hacer para cortar esto esto lo voy a mecanizar por dentro selecciono mis vectores hago esto y con la tecla shift presionada no dejo de presionar muy importante empiezo a deseleccionar el exterior lo hago de esta manera porque es más fácil así seleccionar todo lo de adentro y ahora sí esto es el interior por eso lo vamos a cortar por dentro y le damos aquí en calcular bueno aquí parece un mensaje de que hay algunos contornos abiertos le damos en aceptar porque si hay algunas líneas miren aquí está cuatro vectores abiertos le damos a aceptar de todas maneras y ya veremos si nos marca algún mecanizado que no se logra realizar correctamente o a veces simplemente te marca que están abiertos porque hay cortes que solo es una línea que no está unida a ningún otro vector que formen un contorno cerrado de igual manera te lo marca entonces igual una advertencia de que pues tu espesor y que es lo que va a cortar pues ya ya se mencionó anteriormente que es aceptar y va a empezar a calcular listo ya tenemos aquí vamos a darle previa de las trayectorias visibles ok todo se ve ok todo se ve amontonado ya cuando quitamos estos pedacitos es que le di a la parte de afuera me dice que se va a eliminar todo aquí está o sea la parte de afuera me refiero a esto si yo le doy doble clic aquí pues me quita esto y de esta manera va a ir quedando así bueno vamos ahora sí a la trayectoria de herramienta perfil nuevamente y ahora vamos a hacerlo por fuera porque vamos a cortar el contorno y esto lo hago porque de esta manera cuando le doy por fuera te va a cortar exactamente lo que tú le indicaste al tamaño de tú de lo que tú vas a mecanizar aquí dice que son 1066 por h ok aquí me está indicando la medida de todo ahí está son 35 de ancho por altura de 900 ok o sea que si yo le doy por fuera me lo va a dejar de esa medida si yo lo doy por dentro le tienes que restar el diámetro de tu herramienta y si yo le doy sobre la línea pues le resta solamente la mitad del diámetro de tu herramienta así es como trabaja esto de por dónde lo vas a mecanizar listo profundidad final 53 ok correcto la herramienta es la misma si no estuviera ya saben seleccionar aquí están herramientas rectas previamente configuradas avance 1800 y este es el exterior calcular igual que hay algunos contornos abiertos ok aquí sí importante recuerdan que le hice las patitas como podrán ver estas son independientes porque se generó el corte entonces la seleccionó voy aquí a unir los vectores y con un milímetro se cierran si la distancia fuera más grande pues tiene que poner dos milímetros tres etcétera con uno se cierra unir listo ya está miren ahora sí ya es uno solo una sola línea ya lo seleccione calcular una advertencia aceptar vámonos a previa trayectoria visible que es lo que acabamos de agregar listo eliminamos y aquí doble clic y se va a ir eliminando restos material no le atiné por eso ese mensaje listo aquí esto depende de la resolución de su máquina la que le hayan dado por eso se ve medio pixeleado entre más alta mayor resolución mayor realismo pero bueno mi máquina no es tan poderosa vamos quitando estos restos va agarrando su forma si yo me equivoco y le llego a dar aquí afuera se me va a borrar todo y me va a dejar solo los pedacitos estos pero bueno tratando de darles exactamente en el centro algunas veces les va a pasar que cuando por ejemplo ocupo en una herramienta más delgada por la resolución de la máquina se van a quedar como que un tipo uniones me refiero a que este pedacito se va a tener un pixel hito como este que van a simular que está unido todavía pero al momento que tú lo cortas así si éste si lo corta por completo no quiere decir que va a quedar pegado simplemente es por la resolución que tiene esto en tu en tu computadora que te deja esos rastros y para que quito esto para que me tomó el tiempo han de decir no porque generalmente a los clientes que tengo les mandó una imagen ahorita van a ver cómo se guarda una imagen del mecanizado no recuerdo si ya lo puse en otros vídeos pero bueno ustedes que están viendo esto a lo mejor y les sirva para mostrarles un una imagen de cómo quedaría el diseño a su cliente lo más fácil verdad sería tomarle una foto encima de su computadora pero no se ve muy bonito que digamos casi me equivoco y ahorita vamos a ver tiempos realmente si es por la velocidad de avance que le puse si está grabado una hoja de estas aproximadamente son 40 minutos y porque le puse poca a poco avance pues tengo una máquina homemade podría decirte no es industrial y no quiero forzarla mucho cuando es material más delgado si le meto sus dos mil quinientos dos mil ochocientos de avance incluso puede trabajar a a tres mil pero prefiero tenerla cuando trabajo esto este tipo de celosías le ajustó ese avance y ahorita voy a ver el tiempo si veo que es mucho pues ya va a tener que aumentar un poquito más a ver a ver sean estos restos ya con eso con eso ya tiene forma bueno con eso ya se ve la forma de lo que vamos a tener al final de y les voy a mostrar cómo vamos a montar la hoja lo voy a fijar y vamos a hacer el mecanizador esto como podrán ver hay unas líneas que quedan muy delgadas y ya se le explicó al cliente se le dijo que más delgadas más frágil queda ese me gusta ok adelante va a quedar un poco alargado no muy proporcional ese me gusta adelante ok listo vamos a guardar la imagen aquí y esta opción está dentro de la simulación de la trayectoria y y y listo y bueno aquí estoy ya en la carpeta donde se guardó como podrán ver se guarda en un formato que es imagen mapa de bits y listo aquí está esto se lo voy a enviar al cliente lo voy a decir que así va a quedar aproximadamente su diseño y así decide cambiarlo otra cosa costo extra entonces voy a pausar un poco me lo voy a enviar y se lo mando porque realmente o sea estoy trabajando aquí todavía mientras grabo pues es un trabajo al final de cuentas dos ahorita se lo mandaré listo ya envié pues la imagen al diseño al cliente solo para que esté enterado esta persona ya me había confirmado y bueno vamos aquí a ver este el tiempo estimado mecanizado así es algo considerable casi dos horas en el interior y el exterior son pues 13 minutos esto varía también dependiendo la cantidad de pasadas no le puedo meter más por mi herramienta esto es de 6 no lo va a hacer en dos pasadas eso está bien la velocidad de el de corte eso sí lo puedo modificar un poco doble clic aquí en editar voy a dejar en 2000 a ver cuánto tiempo me reduce este velocidad de avance depende del material que están cortando yo como le menciono si mi este material si se puede cortar a esa velocidad de avance incluso más hasta 3000 milímetros 6000 sin embargo como les menciono mi máquina no es muy robusta y pues no la quiero forzar tanto ahora vamos a ver el tiempo casi 10 minutos de diferencia cuanto al interior pues bueno vamos a dejarlo como estaba casi 10 minutos tiempo total son dos días estos son tiempos aproximados la máquina a veces puedo tardar menos a veces más la variación del tiempo es está aproximadamente un 30 por ciento acertada vamos a cerrar vamos a darle una simular todas las trayectorias ya de una vez vamos a verificar que la herramienta de corte pase bien y listo saben que vamos a ver aquí 35 900 ok ahora sí algo importante aquí en trayectorias y eso es muy importante también de preferencia siempre corten primero lo que va al interior de su material para que tenga un soporte al momento de que se está cortando se cortan el interior y pues tiene el soporte de que todo el material está unido todavía y como pueden asegurarse de que está bien o cómo cambiarlo miren si yo genero primero la trayectoria del interior perdón del exterior que son los contornos va a estar aquí y después mi interior al momento que yo voy a generar mi código como lo hace aquí en vectric lo único que hago es lo paso hacia acá abajo entonces quiere decir que primero va a cortar el interior y luego el exterior me cortaría esto y después esto y listo ya está esto configurado voy a guardar la trayectoria de la herramienta como es la misma herramienta la puedo guardar en un solo archivo posprocesador posprocesador aquí selecciono el que ocupe miren vectric por default trae varios posprocesadores el posprocesador se refiere a cómo se comunica la máquina con el programa que la controla entonces vectric por así decirlo es un paso de tres por ejemplo porque aquí lo estoy diseñando generando su código g posteriormente yo voy y metes el código g a un software que se comunica a un postprocesador que está conectado a mi máquina perdón así que se comunica y esta tarjeta puede ser en mi caso yo estoy ocupando la máquina que compré trae un postprocesador básico con los controladores que son las nc shield pero bueno eso lo veremos después ahora aquí como lo decía o si ustedes ocupan el match 3 incluso aquí vienen miren sólo deben de saber cuál es el que ocupa su máquina y esto lo de lo deben buscar con el proveedor o si ustedes la armaron pues ahí estén los drivers que compraron y la tarjeta que compraron y entonces yo me quedo con este que es el que yo ocupo guardo la trayectoria de herramientas y se llaman bueno se llaman base base ok es esta base 90 centímetros de alto por 25 de ancho y aquí nomenclatura al final le pongo de que herramienta ocupo y de que mdf es aquí tengo mdf 4.5 guión fresa de 6 guardo y aquí listo entonces ya está se guarda aquí en mi carpetita y es un archivo gcode pero este archivo pues ya está configurado de acuerdo a mi postprocesador tamaño de 4.38 megabytes es algo considerable y fecha de modificación pues ya ya sabemos listo listo entonces lo que sigue para quienes les interese les voy a mostrar este el software que yo ocupo para comunicarme con mi máquina para quienes no pueden saltarse estos minutos y ya veremos lo que es en el montaje del material en mi máquina y cómo empezar al mecanizar bueno este software es universal gcode sender es un software de código abierto que puede utilizarse en diferentes máquinas que se muevan por coordenadas un poco o por control numérico y bueno yo ahorita lo estoy usando para mi máquina que son routers en ese también se le puede a se le pueden hacer adaptaciones a esa máquina sin embargo ahorita la quiero dejar así para fines prácticos y educativos me está sirviendo de maravilla porque aunque sea una máquina relativamente bueno ni tan sencilla porque tuvo su costo elevado pero pues al final de cuentas las máquinas de control numérico tienen los mismos principios así ocupa es una mini router cnc y te brincas a una que tenga una tc de que es automatic tool change es prácticamente lo mismo le agregas unas cosas y si ya tienes el conocimiento básico una pequeñita puedes manejar una grande bueno miren este software como les dice quien este es de código abierto contiene algunas cosas que pueden mejorarse o repararse solamente un mensaje típico de este software para aceptar y como podrán ver se comunica como con grbl y aquí nada más el puerto que es el usb donde se conecta ya cuando lo tengo conectado nada más lo refresco todavía no está conectado por eso es error y ya me va a aparecer aquí y simplemente le doy en conectar al momento que yo lo conecto se me van a activar estos botones se me va a activar también este movimiento de los ejes los ejes se mueven de acuerdo a la configuración de su máquina generalmente esta es la configuración este estándar que es menos x a tu izquierda más x a tu derecha y positivo hacia enfrente y negativo hacia atrás esto viendo tu máquina tu parado enfrente de tu máquina y ya dependiendo del origen que le hayas agregado tu máquina este origen es tu origen está aquí puede estar acá puede estar acá acá etcétera etcétera eso ya depende de tu fabricante pero con que aprendas en una la otra es fácil bueno sólo quería mostrarles con lo controló y vámonos porque lo único que voy a hacer ahorita es cargarlo aquí setear mi cero mi punto cero y ahorita veremos voy a pausar el vídeo y volvemos bueno vamos a lo práctico este este es mi router cnc y así como lo ven hace trabajos excelentes excelentes unos ejemplos los tenemos por acá y bueno pues les digo que es un equipo básico para hacer cosas excelentes si ustedes van empezando no podrán ver que hay otras cosas también tengo bueno ya luego les enseño lo que tengo pero bueno voy a para quiero que vean cómo voy a montar bueno ahorita vemos voy a subir la hoja y pues las hojas las subo nada más yo así que voy a pausar esto bueno listo ya subí mi hoja de mdf esta ya tiene un pequeño corte pero generalmente pongo toda la hoja y sale de mi máquina y la la mantengo a una posición correcta calzándola en el sobrante que se sale sería este ahorita ya así como está me trabaja bien y esa está así porque anoche le tocó trabajar como podrán ver como hacer esto los puedo hacer en 3d nada más que esta solo es para una presentación bueno y listo teniendo mi hoja de material arriba como podrán ver hay unas como pequeños trocitos de madera eso se ocupa para fijar los en la orilla ya para que los vean más cerca voy fijando mi material en la orilla por el momento tengo este sistema de fijación por cuestiones de tiempo no lo he ajustado como podrán ver ya tiene varios cortes que donde ha pasado desde la herramienta y está ahí fijado pues se lo llevo ya ni me inmuto en quitarlos porque puedo volver a hacer más bueno está mi hoja simplemente lo que voy a hacer es la acomodo la pego bien acá tengo un límite donde debe llegar mi material y como les mencionaba voy a ocupar un área de trabajo de 1.20 por 1.30 m listo aquí está el software con el que trabaja y simplemente cuando cargo el programa me voy aquí a la carpetita le doy a abrir y ya lo selecciono bueno aquí lo que voy a hacer es ya este ya pasé mi código G a esta computadora porque yo tengo dos equipos trabajando entonces lo único que voy a hacer es buscarla aquí pues esta base de 90 alto ok abrir y listo ahorita me va a cargar la vista previa y el tamaño de que va a ocupar para trabajar como les mencionaba pues era un archivo de 4.5 megabytes y si son varias líneas y pues ya están aquí y aquí por ejemplo tenemos mil doscientos sesenta y seis en Y que es lo que va a ocupar en milímetros y mil nove mil novecientos setenta y dos en X no se alcanza a ver bien pero aquí lo estoy visualizando yo bueno ya teniendo esto lo que voy a hacer ahorita es setear mi cero y pues iniciar a trabajar por ahí tengo ya un vídeo de cómo se setea el punto cero si gustan ir a verlo porque ahorita ya este hay varios temas que ya se han visto y si tienen duda o algo hay varias de esas cosas están los vídeos anteriores bueno ya setea mi punto cero así podrán notar antes este punto que es aquel que indica el origen se encontraba como por acá al momento que yo seteo mi punto cero me marca el origen de donde va a iniciar a trabajar es muy importante bueno ya está seteado como podrán ver y con la herramienta en la que voy a trabajar que es un que es una herramienta recta de un filo ahorita se las muestro como el cero ya está seteado no hay problema que yo la mueva ahí está porque al momento que yo le diga que regrese la herramienta regresa a su punto cero como se hace esto bueno yo configure un control un joystick control común y corriente que encontrarán en cualquier tienda electrónica la configure para que yo pueda manejar mi máquina desde donde me encuentre bueno ese es un tema aparte listo ya voy a iniciar mi mecanizado igual yo presiono aquí ahorita lo había pausado porque fui por mi mascarilla y mis orejeras igual lo tengo configurado ya nomás lo doy otra vez ya nomás lo doy otra vez no 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 ¡Suscríbete!